Bueno, entre los derroteros que tenemos es el título de Miguel. ¿Por qué crees vos, Miguel, que la hiper está cerca o a la vuelta de la esquina? Te está viendo mucha gente, ¿eh? Porque estás ya en una proyección para este año de 70. Tenés paritarias de algunos gremios en el 60. Eso te proyecta hacia adelante, indudablemente, mayor inflación. Esta es una experiencia que la Argentina ha vivido. Pero, digamos, si acá no hay un esquema de ordenamiento que primero tiene que ser político, un plan de estabilización, alguna idea que tenga este ministro, alguna idea, no se le cae una, te puso un impuesto que es único en el mundo. Ni siquiera cuando te va bien te dejan que te vaya bien, te meten la renta inesperada. Ese no va, ese cayó. Vamos a ver, vamos a ver. Se cayó, ¿por qué? ¿Quién tiene el dato? Julio, Julio. A ver, escuchen esta información. Puede ser, que no pase el diputado. No, no, no. Bueno, esa es una lectura. ¿Sabe dónde se cayó? En Bariloche. Contale. Sí, bueno, es muy posible que... En la reunión que hizo Guzmán en Corintios Salos. Exactamente. Esto es información también de animales sueltos. Dale, Julio. La presión que tiene Guzmán con el apoyo empresarial y los más ricos de la Argentina hace que él lo piense dos veces porque también sabe, como vos decís, que no va a pasar las dos cámaras. ¿Sabe que tiene el descontento de ustedes también, o no? El origen de ese impuesto tiene que ir a la Cámara de Diputados, es un nuevo impuesto. En el Senado pasaría porque hace a la filosofía y a la visión del kinerismo. Es una reiteración, casi te diría, del impuesto a la riqueza. Son los mismos contribuyentes. El dato es que no está escrito el proyecto. Bueno, puede ser, puede ser. Ojalá ocurra eso, que no pase, que nunca lo trate. Me parece un disparate. Ya voy con Javi con el título, con la información que tiene. Pero lo quiero aprovechar a Pichetto porque está afiladito. Y me encanta tener a un invitado así que nos deje títulos y que hable y nos haga pensar. Macri, y después te pregunto de Cristina, ambos, ¿podrían gobernar tranquilamente a Argentina o no están dadas ya las condiciones de tanto rechazo de un lado o del otro que ambos tienen? A ver. Yo siempre pienso que un expresidente es una figura gravitante en la política argentina. Es conocido en cada pueblo del país. Está identificado con un núcleo de ideas y, indudablemente, es un liderazgo que no es fácilmente prescindible. En la Argentina un expresidente no hace la biblioteca como en Estados Unidos, que, bueno, ahora hacen digitales y se retiran y dan conferencias. Están y participan activamente en la vida política. O sea, que para vos son importantes hacia futuro. Absolutamente. Son decisores incluso. Aun cuando ellos no sean los candidatos, son decisores. Javi, sigo, info, vamos, vengo, con el título de Diana que nos dejó pensando y estamos charlando. Esto me gusta que pase así.